Píldoras Pogre SQL, episodio número 45. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 45 del podcast Píldoras Pogre SQL. Un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos a intentar acercarte al maravilloso mundo del software libre, al mundo del sistema gestor de base de datos más potente del mercado. Ya sabes de cuál te hablo, ¿verdad? Pues sí, de Pogre SQL. Antes de nada me presento, mi nombre es Susana y formo parte del equipo de Abatic, en donde además de hacer este podcast tenemos cosas muy interesantes como una academia online en la que podrás certificarte como un experto en Pogre SQL. Así que échale un vistazo. Sin más dilación vamos al parámetro que nos compete esta semana, el 45. Tenemos el parámetro Effective EO Concurrency. Es un parámetro que determina el número de solicitudes simultáneas que el subsistema de disco puede manejar de manera eficiente. Si vemos un poco en profundidad las características de este parámetro, observamos que tiene un contexto User que no necesita reiniciar para guardar el valor, tiene un tipado variable entero y está dentro de la subcategoría Asynchronous Behavior. Respecto a la función de este parámetro Effective EO Concurrency, vemos que es un parámetro que establece el número de operaciones de entrada y salida de discos simultáneas que Pogre SQL espera que se puedan ejecutar simultáneamente. Si elevamos este valor, se aumentaría la cantidad de operaciones de entrada y salida que cualquier sesión individual de Pogre SQL intenta iniciar en paralelo. El rango permitido es de 1 a 1000 o 0 para deshabilitar la emisión de solicitudes de entrada y salida asíncronas. El valor predeterminado o el valor por defecto de este parámetro es 1 en los sistemas admitidos o de lo contrario sería 0. Si queremos comprobar este valor, podemos hacer una búsqueda sencilla en Select donde Name es igual al nombre del parámetro cerrando con punto y coma o a través del metacomando Show escribiendo Show espacio el nombre del parámetro cerrando también con punto y coma. Respecto al código fuente, al buscar este parámetro en GitHub podemos observar los ficheros en los que podemos encontrar este parámetro más comúnmente y al hacerlo vemos el Y hasta aquí el episodio número 45 del podcast Píldoras Pogre SQL. Como siempre te decimos, esperamos que te haya sido útil y que puedas compartirlo en todas tus redes sociales. Ya sabes que te esperamos en todopogresql.com con mucho contenido para que puedas certificarte como un experto en Pogre SQL. Hasta la próxima y que tengas un feliz día. ¡Chao, chao! ¡Gracias!